Nosotros nos ubicamos ahora frente al Congreso Nacional en la calle que divide el edificio del Congreso con la Plaza de Armas. Mira con qué nos encontramos ya, Diego, y audiencia. Es una, no sé, parecía un tipo alambre de púa o no sé, pero es un círculo que justamente se está ubicando aquí para evitar que manifestantes se vayan acercando. Hay doble valla de seguridad, más esto que, como estamos viendo aquí, evidentemente es algo más peligroso. ¿Qué pasa hoy? Hoy viene Sandra Magleo, la intendenta de Ciudad del Este, a la comisión que debe escucharla con respecto a la intervención que se está analizando en la Cámara de Diputados. Y se aguarda que vengan adherentes de los Zacarías, específicamente de Sandra Magleo, y también ya algunos referentes que están en contra o por lo menos que cuestionan la gestión municipal de Sandra Magleo ya se encuentran aquí. Por ejemplo, Bururú, uno de los referentes artistas y también políticos de Alto Paraná, que ya se encuentra aquí en Asunción y ya estuvimos hablando con él hace minutos, él ya está intentando ingresar por lo menos al Poder Legislativo como para poder estar en la oficina donde se va a realizar esta audiencia y la intendenta de Ciudad del Este dará las explicaciones sobre este pedido de intervención a su municipio. Vamos a escuchar lo que nos decía Bururú, a quien por lo menos calificaba a Sandra Magleo como malandra. El Ciudad del Este, ustedes saben que era el pulmón económico de Paraguay. Y ahora, ahora con mi trabajo, a mí, dos, yo veía, a mí, rapaz indicativo, o sea, a los turistas, su secretario, cuera, como perongos de Ciudad del Este. Entonces, un millón de la Cámara cree que ella tiene que ser arrestada en la entrada, porque está la policía, se supone que va a presentar, no sé si va a venir de Brasilera o va a venir de Paraguaya, o va a venir de Paraguaya. Tiene tres nacionalidades, ustedes no sabían que ella es también de Aipo, no, de allá, de Inglaterra. Paraguaya, sí, tiene documentos de Europa, Aipo es de vereadora, lo que sí que los rapazes tienen su nombre y ella tiene documentos de Brasil. Entonces, vendió la tierra de Ciudad del Este a los rapazes, no sé, esto parece una joda, pero es cierto, está pasando y ustedes lo que están viendo, pegando prensa, pegando picada por una vez. Entonces, que sea arrestada y directo a buen pastor.